Título sería, esta noche comienza la debacle de la MLS en CONCACAF. Está deseando, está deseando. No, no. No es un título, no es una opinión, es un deseo furtivo, es un deseo interno que usted tiene y que será secundado en esta mesa. Y que será secundado. No sé si será secundado o no. Otra vez iremos a la pavada. Iremos a la pavada otra vez. Tendré que volver a explicar otra vez. Acá titulo yo aparte. Acá, mientras usted no tenga a Hernán Pereira y su banda, el que titulo soy yo. Señora, ¿cómo le va? No sé si Messi esté confirmado. El que está confirmado soy yo. Estoy confirmado para el partido de mañana. Voy a estar ahí en la cancha. Movi todos los hilos que tenía que mover para que Carolina también esté presenciando al Inter Miami contra Rayados. Mañana Carolina y yo estaremos en la cancha presenciando el último partido del Inter Miami en la actual CONCACAF Champions Cup. Yo estoy invitado por el Inter Miami en la sala de su casa. En la sala de su casa. O sea que según tú no va a ir a Monterrey. Miami me invitó. A mí el Inter Miami me invitó. No, en casa. En casa, Carlos. En casa. El último en casa. A mí el Inter Miami me invitó, pero no voy a ir porque ocurre que nos jugamos un partidazo en la Sudamericana frente al Rayo Zuliano. Al Rayo Zuliano. Mañana. Porque no le parta un rayo. Al Rayo Zuliano. Tampoco se burla así que no es que todo el mundo. Sí. Que no nos parta un rayo. ¿Saben qué es Zuliano? ¿Saben qué es Zuliano? Es del Zulia. ¿Saben por qué el rayo? Porque el rayo del Catatumbo es el fenómeno que ocurre en este estado. Y es un fenómeno único en el mundo. Entonces, por eso se llama Rayo Zuliano. Es un rayo que sale todo el día. Todas las noches hay un rayo ahí. Todas las noches. Figúrense. Figúrense. Mañana va a pasar un rayo por ahí. Y no va a ser el Zuliano. Mañana va a pasar una ráfaga de fútbol por ahí. Y no va a ser el Zuliano. Bueno. Así que gracias al Inter Miami. ¿Perdón? No digo hubiésemos compartido el Charter. River hoy debuta en Copa de Lidadores también en Venezuela ante el Deportivo Táchira. Deportivo Táchira. Por cierto, el equipo Richard Mendes. ¿Cómo gastan plata ustedes? Richard Mendes. Nunca señala a River. El equipo que más compró en Argentina y el cuarto que más compró en Sudamérica. River, sí. Pero acá viene y dice, el América gasta plata, trae jugadores para quitarle crédito a la América. ¿Por qué no viene a decir todo lo que vendió? Y lo que va a seguir vendiendo. Porque River vende, vende y vende. Sí, 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 sí. Bueno. Señores, hoy... Ya va que no me saludó. Yo también quiero decir que voy a ir con Del Valle a Forlodder Day, que voy a tener la oportunidad. A ver, yo sí quiero ser muy específica en esto. No se sabe todavía si Messi va a jugar o no. Sí va a jugar. Se lo cuento. Y si está Messi, maravilloso. Ya usted me lo va a contar. Pero la gente tiene que entender, la gente tiene que entender que cuando va a un partido del Inter de Miami, puede ser que juegue Messi y puede ser que no juegue. O sea, eso es el fútbol. Hay gente que dice, no, me siento engañada porque he tratado de ir a ver al Inter de Miami y Messi no juega. Así es el fútbol. A pesar de que usted, señor o señora, o niño, o muchacho, o muchacha, vaya porque le llama la atención Messi, usted va a ir a ver al Inter de Miami. Al equipo donde juega Suárez, donde juega Busquets, donde juega Gressel, donde hay un gran portero y donde dirige el Tata Martino. Y ojalá tenga la suerte de ver a Messi. Pero no me vengan a decir que se sienten engañados porque Messi no juega. Porque si ustedes se sienten engañados es porque usted se dejó engañar. El fútbol es así. A veces las estrellas pueden jugar y a veces no. Y hay que acostumbrarse. ¡Juega Luis Suárez! ¡Luis Suárez juega, juega! Bueno, la gran estrella. Carolina tiene toda la razón en eso, pero sí hay un pequeño paréntesis. Cuando el club sabe que un futbolista no va a jugar y no lo publica simple y sencillamente porque quieren aumentar el precio de las entradas, porque quieren que la gente vaya, eso tampoco se vale. Que no, 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 no es este caso. En esta ocasión Messi no sabemos si va a jugar, está en duda, viene saliendo de una lesión. Pero la temporada pasada el equipo había viajado un viernes, ningún comunicado del club diciendo Messi no viajó a Atlanta, todo de manera hermética. ¿Para qué? Para jugar con esa familia, Caro, para jugar con el padre de familia que quiere llevar a su niño, no a ver al Inter-Miami, Caro, a ver a Messi. A ver a Messi. Y eso me parece que tampoco se vale. Y aprendan a ver fútbol. Esto no es tenis, que tú vas por una individualidad. La gente tiene que entender. No, 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 no. No es tenis, pero Messi es un jugador único. Messi es un jugador único. A ver, claro, claro, pongámonos serios. ¿Por qué en este programa ahora hablamos del Inter-Miami? Por Messi. Sí, sencillamente por Messi. A ver, a ver, aunque... Hay aristas que del Valle, para que del Valle le asista a la razón. Yo digo esto. Si yo fuera Jorge Mas, bueno, no estaría acá, no les daría bola a ustedes, no los saludaría, porque tendría muchísima plata. Pero ese no es el caso. Bueno, la plata la tiene, pero... A ver, yo quiero, yo quiero que los 20.000 asientos los compren, los ocupen los hinchas de Messi. O prefiero que los 20.000 asientos me los ocupen, o si son menos, menos, pero priorizar a los hinchas del Inter-Miami. Porque Messi, en un par de años, supongo yo, dejará de jugar. Por lo tanto, el estadio se va a vaciar. Lo que tiene que priorizar el Inter-Miami, en este caso, es que vayan los verdaderos hinchas, no los hinchas de un jugador. ¿Cuáles? Que van a ver a un jugador. Entonces, no sé cuáles ni cuántos. Bueno, los que estaban antes de que Messi llegara. Hay que buscar la base de aficionados para el largo alcance. ¿Me entiende? Ahora, a través de Messi, se puede lograr aumentar esa base de aficionados. Es cierto, pero lo prioritario para el Inter-Miami o para cualquier equipo que tenga estrellas es, de alguna manera, primero, aumentar la base de aficionados del equipo y no de uno o dos jugadores. Que es la tendencia que hay hoy en el mundo. Hoy la tendencia en el mundo es esa. Yo siempre digo esto. Si un día Florentino Pérez decide hacer lo que debería hacer y dice, ¿saben qué? No voy a gastar más plata en estrellas. Voy a darle oportunidad a los jovencitos. Voy a empezar a hacer debutar. Vamos a empezar a jugar con la cantera. Se van todos. ¿Cuántos quedarían en ese Santiago Bernabéu? ¿Cuántos? ¿Cuántos quedarían? Es más, del Valle no iría nunca más. Claro, semi-vacío. De acuerdo. Siguen a la figura. ¿Por qué? Porque son hinchas los jugadores, no son hinchas el equipo. Esa es la verdad. Ay, ay, ay. ¿Qué comparación? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Ramos. Estoy de acuerdo. Solo comento algo. Claro, Miami y Estados Unidos, más que Miami y Estados Unidos, no existe un grupo de aficionados de fútbol que sean hinchas de equipo. Fuerte, como pasa en otros países. Están en el proceso de edificación. Están en ellos. Están en ellos. Exactamente. Y encima se da una situación. Una cosa es Inter-Miami con Messi y otra cosa es sin Messi. Sin Messi no le ganan a nadie. Ganan de vez en cuando algún partidito. Pero muy poco. Bueno, perdón. Cuando Messi ganó la razón. Y eso afecta. De acuerdo. Porque todos quieren ver un equipo de ganador. Luis Suárez le alcanza igual para hacer goles. Bueno, Luis Suárez ha hecho muchos goles sin Messi. Sí, goles, pero... Y lo sigue haciendo seis puntos. Que lo demuestre. Los últimos seis puntos. No demuestre. Lo sigue haciendo, señora. En gremio los hizo. Ahora en el Inter-Miami. El fin de semana marcó uno. Marcó uno Luis Suárez, pero se perdió tres increíbles. La semana anterior sin Messi se comieron cuatro en Nueva York. Y Jorge, por favor, no comete el error de poner al Real Madrid en esa comparación absurda. No, pero yo digo el equipo más glamoroso. Cuando el fútbol se empezó a jugar, cuando el fútbol se empezó a hacer un deporte popular, el Madrid ya ganaba. El Madrid ganó en blanco y negro a color. En alta definición en 4K. No fue otros equipos que nada más ganaron en blanco y negro. El Madrid.